¿Qué onda? Yo soy Jugador Rangel y bienvenidos de vuelta al juego. Muy bien gente, pues el día de hoy estamos en una semana más de desafíos aquí en Forza Horizon 5 para en esta ocasión conseguir uno de los autos totalmente nuevos para Forza Horizon 5, el nuevo Lucid Air Zafir, el auto en teoría de lujo eléctrico más rápido del mercado, en teoría, pero bueno, vamos a ello gente, como ya saben estos desafíos únicamente duran una semana, así que si vienes del futuro probablemente ya no estén disponibles, te recuerdo que en este video yo únicamente te ayudo con algunos desafíos muy puntuales en los que probablemente necesites mi ayuda, hay otros desafíos como la prueba o los campeonatos que requieren más de tu habilidad que de mis consejos. Asimismo te recuerdo que para acceder a estos desafíos o a la vista completa de estos desafíos, en el menú de pausa únicamente te vas a la lista de reproducción del festival. Primero comencemos con el hashtag ForzaTone, esta semana el hashtag ForzaTone nos pide que saquemos a pasear cualquier Corvette ZR1, ya sea del 95 o el del 2009, si no me equivoco, el del 2009 o el del 2005, no estoy seguro, creo que es el 2009 si no me equivoco. Ahora, la cosa aquí es que te da opciones para sacar cualquiera de estos dos Corvettes ZR1, la buena noticia es que puedes sacar cualquiera de los dos, puedes sacar el del 95 o el del 2009, únicamente saca alguno de los dos, el que quieras, el que tengas a la mano o el que más te guste, y una vez que lo tengas afuera ya te habrá contado el desafío de inicio. Después de esto tenemos que pasar al siguiente desafío. El siguiente desafío nos pide que consigamos un total de 3 estrellas en radares de velocidad, lo cual significa que efectivamente tenemos que conseguir un total en 3 estrellas. Para este desafío puedes elegir cualquier radar de velocidad, no importa el que tú quieras, y la buena noticia es que con este auto o con el otro, las dos opciones, puedes intercalar cualquiera de los dos, puedes conseguir 1 estrella, 2 estrellas o las 3 estrellas. En total tienes que conseguir 3, si consigues una, entonces te faltarían otras dos, si consigues dos, entonces te faltaría una, si consigues las 3 de jalón, pues bueno, que te digo, ya las tienes de jalón, entonces no hace falta. Puedes hacerlo con cualquiera de los dos autos de las opciones de esta semana, el 95, el ZR1, el 95 o el de 2009, y puedes hacerlo en cualquier zona, bueno, en cualquier radar de velocidad, mejor dicho. El siguiente desafío nos pide que le pintemos el color a nuestro Corvette ZR1, ya sea el del 95 o el del 2009. Lo que tienes que hacer es ponerte cualquiera de los dos autos, si ya tienes uno, entonces muy bien, correcto, vete a tu casa o a cualquier festival de Horizon 5, y ahí mismo, en la opción de pintar auto, pinta el auto del color que tú quieras, no importa si es de fábrica, no importa si es especial, no importa cuál color, simplemente cámbiaselo al que ya tiene puesto, y una vez que se lo hayas puesto, lo guardas en el auto actual, te sales de tu casa o del festival en el que estés, y una vez afuera verás que te habrá contado el desafío de pintar la carrocería de tu auto. Para finalizar con este forzatón, lo que tenemos que hacer es, en el último desafío, ganar una carrera por asfalto, una carrera por carretera, vaya. Estas carreras, les recuerdo, son las carreras de color azul en el mapa, pertenecientes al festival Horizon Apex. Puede ser una carrera por circuito, puede ser una carrera de punto a punto, la idea es que sea de estas de color azul. Puedes ganarlo, también te recuerdo, con el Corvette ZTR1 del 95 o con el del 2009, el que tú quieras, no importa cuál, simplemente usa uno de esos autos, gana una carrera por asfalto, y una vez que hayas terminado, entonces ahora sí te habrá contado el desafío. Ahora, aquí unos consejos para la carrera. Puede ser una carrera normal, puede ser una carrera amañada por la comunidad de Event Labs, de laboratorio de eventos, o puede ser una carrera normal con la dificultad un poco más baja, para que se te haga más fácil ganarla. Cualquiera de esas opciones te basta, únicamente ganando la carrera tendrás ya el desafío completado. Y si tienes suficientes puntos, esta semana en la tienda del Forzaton tenemos el RTR Mustang de 2018, número 88, y el Mosler MT900S. Ahora vayamos con las acrobacias, te recuerdo que si alguna de estas acrobacias no te aparece, es porque probablemente no has avanzado lo suficiente en la historia de Horizon 5, y tienes que descubrir por lo menos el festival Horizon Rush. Primero vayamos con la zona de velocidad Ranchito, la cual nos pide que hagamos 120.7 kilómetros, con un Ford Mustang del 2000 de clase B700. Ahora, muy importante, estuve un rato viendo y este auto como tal dentro del juego no tiene el nombre de Mustang, no dentro del archivo como tal, sí en el auto pues, pero no lo encuentras como Ford Mustang, es un Ford SVT Cobra del 2000, es creo el único Ford Mustang o Ford SVT Cobra del 2000, así que si no lo encuentras por el nombre Mustang, es por eso, porque no lo tiene escrito, por lo menos en español. Ahora, ponte este auto, muy importante, te voy a decir dos cosas. Estas dos acrobacias, estas únicas dos acrobacias, las hice con el mismo auto, obviamente pide el mismo auto, pero en stock, muy importante, lo hice en stock, lo cual me sorprendió bastante, porque no tuve que mejorarlo a clase tope B700, como sería el caso de algunas otras acrobacias. Te voy a dejar por aquí la repetición de la zona de velocidad, la cual me tomó un intento, creo que con un rebobinado por ahí, pero fue un intento más o menos y fue bastante sencillo. Hice más, bueno, hice justo los 120.7 kilómetros que pide, pero me sorprendió bastante que haya sido tan fácil con un auto que ni siquiera modifiqué y estaba en stock. En teoría ni siquiera había usado este auto en mi vida, así que fue bastante sencillo. Y solo eso, me sorprendió que haya sido tan sencillo. De igual manera, si a ti se te está complicando con el auto en stock, lo que te recomiendo es que busques algún tuneo que te mueva el auto a clase tope, es decir, B700. Si el auto es B630, 650, lo que sea, es probable que tengas un problema en hacer estas acrobacias. Si no puedes o si se te dificulta, entonces ahora sí súbelo a clase B700. Por aquí abajo en los comentarios, si tú tienes algún tuneo para este auto, puedes dejarlo aquí para que más personas tengan la posibilidad de usar tu tuneo. Lo siguiente es la zona de derrape de Costa Este, la cual con el mismo auto nos pide que hagamos 120.000 puntos en esta zona de derrape. De nuevo, les repito, este auto estaba totalmente en stock, no fue necesario mejorarlo y me sorprendió que de igual manera hice los 120.000 puntos. Les voy a dejar toda la repetición por aquí para que vean más o menos cómo fue que yo lo hice. De igual manera, un consejo muy útil para la gente que a lo mejor se le dificulta derrapar es que pongas el auto en conducción manual, en cambio de marchas manual, y trates de dejar y mantener el auto en una velocidad entre primera y segunda velocidad. Al menos en este auto es muy útil dejarlo en estas velocidades. Hay otros autos que sí requieren que lo dejes en tercera o en cuarta velocidad para derrapar, pero en este auto al menos como yo lo tenía en stock totalmente, dejarlo en segunda, ir derrapando y de vez en cuando usar el freno de mano me ayudó bastante para lograr los 120.000 puntos. En realidad es bastante sencillo, pero de igual manera te recuerdo que si se te complica puedes buscar un tuneo dedicado clase B700, incluso uno para derrape de B700, y si tú estás viendo este video y tienes un tuneo con el que hayas hecho estas acrobacias, te invito a que dejes el tuneo aquí abajo en los comentarios para que más personas lo usen. Ahora vayamos con la cacería del tesoro. Esta semana la cacería del tesoro presa caliente nos pide que consigamos una especie de vuelo aéreo con un hatch en Sierra Verde. En realidad no es tan difícil de comprender, pero igual vamos a ello. Hola Tío Forza. Lo que tenemos que hacer primero que nada es conseguir un Hot Hatch americano, ¿ok? En esta foto de aquí podemos ver que está un Ford Focus o un Ford Fiesta, no sé cuál es la verdad, es uno azul, pero yo me puse un Hot Hatch americano cualquiera. Fue un Focus RS, si no me equivoco, de 2009. No estoy seguro de qué año es, pero era este verde de aquí. Y lo único que tuve que hacer literalmente fue ponerme el auto e ir a Sierra Verde. Sierra Verde es esta presa que está como al lado de Mulegé, la cual en algunas temporadas tiene agua y en otras temporadas no tiene agua. Lo que tienes que hacer es irte a esa zona específicamente con un Hot Hatch americano y conseguir una habilidad aérea o una habilidad de tiempo en el aire. No necesitas hacer ninguna especie de señal de peligro ni metros en el aire, solo una habilidad de tiempo en el aire. Es bastante sencillo, como pueden ver aquí me la dio luego luego. Y después de eso te darán la pista de dónde está más o menos el cofre del tesoro. Como pueden ver es justo al lado derecho del mapa, más o menos por playa azul. Ahora, una vez que estemos en esta zona para buscar el cofre del tesoro, cuando nos acerquemos a la zona específicamente, nos dará una nueva pista, la cual nos indica con una imagen dónde más o menos está este cofre del tesoro. Puede que la ubicación exacta sea un tanto confusa, porque en realidad este lugar se parece a casi todos los lugares que hay en playa azul. Así que bueno, para no hacer tantos rodeos, te voy a dejar por aquí la ubicación exacta del cofre del tesoro, el cual está relativamente cerca de la casa de playa azul que está por aquí. Aquí se los voy a dejar, la ubicación del mapa, la ubicación exacta y para que destruyan y todo. Una vez que terminemos ese desafío, entonces ahora sí pasamos al desafío de fotos hashtag track toy. Este desafío de fotos nos pide que fotografiemos un Dodge Viper SRT-10ACR de 2008 en el circuito de Horizon México en el modo de exploración libre. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es ponernos el auto, el Viper SRT-10ACR de 2008, y una vez que lo tengamos puesto, no te preocupes si no tiene el mismo color que el de la foto, eso no importa para nada, nos tenemos que ir al circuito de Horizon México en el mundo abierto, ¿ok? No te metas a ninguna carrera, no te metas a ningún evento, nada de eso. Solo en el mundo abierto, ve al circuito de Horizon México, que está justo aquí en el festival principal de Horizon México. Cuando estés en este circuito, o al menos en alguna de las partes que tocan hacer este circuito, lo que tienes que hacer es tomarle una foto al Viper y tendrás el desafío hecho. Así de sencillo, así de fácil. Si todavía no consigues suficientes puntos en la playlist del festival, te recomiendo que vayas a hacer los 7 Labs de esta semana, que la verdad están bastante interesantes, sobre todo ese de derrape por la bahía de Tokio. Está bastante cool, bastante bonito y creo que los 7 Labs simplemente con el paso del tiempo van mejorando, así que son muy disfrutables. Se los recomiendo enteramente. Ahora, una vez que ya tengas suficientes puntos, entonces ya tendrás el Lucid Air Zaphir de 2023. El auto de producción eléctrico y de lujo más rápido, no sé si del mundo, pero es de los más rápidos en cuanto a autos eléctricos. Incluso creo que le puede andar haciendo muchísima, muchísima competencia a los propios Tesla. Sí, yo sé que la gente está un poco harta de que metan autos eléctricos al juego, pero la industria ya ha hablado y no hay vuelta atrás. Los autos eléctricos van a ser cosa del presente y no tanto del futuro. Ya es un hecho y tenemos que lamentablemente hacernos a la idea. Como la naturaleza lo indica, adaptarse o morir. Pero bueno, gente, después de esos temas tan filosóficos, yo los voy a dejar con este video hasta aquí. Si les fue de su agrado, si fue de su ayuda, no olviden que pueden dejar su like, suscribirse, considerar hacerse miembros del canal o dejar un super gracias aquí abajo en el corazón que dice gracias. Yo los voy a dejar hasta aquí, gente, ya se lo saben. Cuídense mucho, suban de nivel y nos vemos en la hora. Chau!